Desde que tú te has ido, se nublaron los caminos Ya no sé por dónde ir Cada día es lo mismo recordar lo perdido Sin poder de decir Que yo he intentado convencerme Que te has ido para siempre y que no vas a volver Y también te he prometido nuevamente Para no buscarte, a no verte Y otra vez fallé ¿Cómo se olvida un amor? ¿Cómo se dice que no? ¿De qué recuerdo? ¿Qué te rompe el corazón? ¿Cómo te digo adiós? ¿Cómo te olvido mi alma? Si yo lo pueda Si yo lo pueda Tantas horas sin risas Una casa vacía Y el eco de tu voz Si la culpa fue mía No lo escuché todavía O tal vez fue de los dos Y es que yo He intentado convencerme Que te has ido para siempre Y que no vas a volver Y también Y también Me he prometido nuevamente A no buscarte, a no verte Y otra vez fallé ¿Cómo se olvida un amor? ¿Cómo se dice que no? Aquel recuerdo Que te rompe el corazón ¿Cómo te digo adiós? ¿Cómo te olvido mi amor? Si yo no puedo Si yo no puedo Déjame salir Sácame de aquí ¿Cómo se olvida un amor? ¿Cómo se dice que no? Aquel recuerdo Que te rompe el corazón ¿Cómo te digo adiós? ¿Cómo te olvido mi amor? Si yo no puedo Si yo no puedo Te rompe el corazón Te rompe el corazón Si yo no puedo Gracias por ver el video.